Alguna persona sabe, pero ellos saben, ¿cómo? ¿Quién es? Hoy yo me voy de party, yo lo que quiero es celebrar Hoy yo me voy de party, yo lo que quiero es celebrar Si tú quieres bailar, vamos pa'l vacilo Esa muchacha con su, con su manera de bailar Esa muchacha con su, con su manera de bailar Ella quiere que yo le dé, que le dé, que le dé, que la boquita Ella quiere que yo le dé, que le dé, que le dé, que la boquita ¡Epa! Ya tú sabes, ¿quién es? ¡Mafío! ¡Mamando! Tú eres, tú eres mi fiesta Agüita dulce